Ser digno de representar a la institución es lo primero que tiene que tener un jugador, un entrenador, quien sea. Y en ese compromiso, estamos todos bien conscientes y no se permite no tener ese compromiso. Cuando se habla de actitud, como le hablé a los jugadores, particularmente siento vergüenza, porque la actitud viene con los genes de un competidor. No se puede estar motivando para que un jugador tenga actitud, eso viene con la sangre. No tener actitud es ser mal jugador. ¿Cuánto cambió profesionalmente el Zurdo López, desde que lo conocimos, al actual? ¿Cuánto cambió? Bastante, bastante porque vivo el día a día en un permanente aprendizaje, trato de ser mejor todos los días. Y por supuesto que cada experiencia futbolística, quienes vivimos encauzados en el aprendizaje, cada experiencia futbolística, considero que me hace mejor entrenador, que me hace mejor persona, que me hace mejor profesional. Dedicar toda una vida como dedicado al fútbol, precisamente la parte más motivante del fútbol es que es difícil aprender todo. ¿Técnico principal, asesor, asistente? No, lo hago con mucho gusto, con mucho gusto. Primero, por la institución, que puedo aportar lo mío, lo que modestamente puedo. Segundo, por Alex, con quien tengo un gran respeto y admiración. ¿Tienen una misma visión futbolística usted y Aguinaga como estrategas, como técnicos? Nosotros somos hombres de fútbol. Y todo hombre de fútbol tiene coincidencias y tiene cosas diferentes. Hoyola tiene una contractura muscular, nada más. Lo de Teseira es una distensión muscular de aductores. ¿Cuándo se le va a dar el margen de este partido? Todavía no sé. ¿Cuál es la experiencia de Bosquito Mendoza? Teseira, Hoyola, ¿quién tiene más opciones de poder actuar? Para mí, Hoyola. Pero de todas maneras, mañana sabremos la definición.